Opción 13, No me ames Junto a Juan David Rodríguez No me ames, no tengo miedo, quiero enamorarme No me ames porque pienses que parezco diferente Tú no piensas que es lo justo ver pasar el tiempo juntos No me ames que comprendo la mentira que sería Si tu amor no merezco, no me ames, más quédate otro día No le ames pues te haré sufrir con este corazón que se llenó de mil inviernos No me ames para estar muriendo Dentro de una guerra llena de arrepentimiento No me ames, tú y yo volaremos Uno por el otro y seguiremos siempre juntos Este amor es como un cometa Como un cometa Como un cometa Es la misma estrella No me ames No me ames Francisca Silva